Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para dar gracias a Jesús. Y es la divina oración para agradecer a Jesús su amor y bendiciones otorgadas. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Señor Jesús, en este momento vengo ante ti para darte las gracias por cada una de las bendiciones que me has otorgado en el transcurso de mi vida. Te agradezco porque ha sido tu amor y misericordia lo que me ha permitido ser la persona que soy. Gracias por mi familia, por mi pareja, mis hijos, mis padres y cada uno de los que me rodean. Te agradezco porque tú les has concedido salud y bienestar. Perdona mis ofensas hacia ti por las veces que te he fallado y he sido egoísta e inhumano con mi prójimo. Discúlpame, porque solo he pensado en mí y me olvido de que existen otras personas que esperan una voz de aliento. Coloca en mí un corazón dispuesto a servirte y a servir a todo aquel que lo necesite. Que yo demuestre que tú vives en mí. Que yo pueda vencer mi humanidad y mis malos pensamientos. Concédeme un espíritu humilde y que se alegre en ayudar y servir a los demás. Señor, que yo predique tu evangelio a donde quiera que vaya. Que comparta todas las maravillas que tú has hecho en mi vida y por amor a esta humanidad. Porque aún siendo personas no merecedoras, tú te despojaste de tu gloria y majestad. Viniste a la tierra a sufrir humillaciones y maltratos por amor a cada uno de nosotros. Es por eso que en esta hora yo te exalto y glorifico tu ser. Porque no existe otro nombre dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Es por eso que yo te entrego a ti mi vida y mi corazón. Con el fin de que seas tú tomando el control de todo mi ser. Úsame como instrumento de tu obra. Y que yo pueda ser luz en las tinieblas de este mundo. Mira con ojos de misericordia a cada una de las personas que han dudado de tu existencia. Y permíteles que reflexionen y salgan del error del cual se encuentran. Que entren en sus corazones y que seas tú mostrándoles el camino correcto. Para que así formen parte de tu reino. Que reconozcan que solo tú eres el verdadero. Que no existe otro Dios como tú. Señor, ten piedad de este mundo. Que se ha dejado engañar por las trampas del enemigo. Y han llegado a blasfemar de ti. Que las personas puedan comprender. Que es por medio de ti. Que somos bendecidos. Y que fue gracias a tu sacrificio en el madero de la cruz. Que podemos presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Te agradezco porque desde el principio. Me escogiste a mí y a toda mi familia. Para que pudiéramos conocerte. Y así formaras parte del hogar. Porque reconocemos que tú eres la roca fuerte que nos sustenta. Sin tu presencia, nuestras vidas no tendrían ningún sentido. Te agradecemos por estar presente en cada momento y escuchar las oraciones. En el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos y por la eternidad. Amén. Amén. Amén.